El NEO será propositivo, obviamente pues soy como soy, nunca voy a cambiar, si me intentan difamar como lo han estado haciendo, contestaré con toda prudencia, además con el respaldo del trabajo que hemos hecho, eso es fundamental, y abordaremos los tres temas con toda seriedad, porque en esto no se puede andar jugando, hay que decir qué obra hicimos, qué hemos hecho en seguridad pública y qué vamos a hacer, y obviamente en materia de combate a la corrupción, qué hemos hecho y también qué vamos a hacer. Son tres temas fundamentales que los juarenses quieren saber, escuchar propuestas, de qué es lo que vamos a hacer, pero también de lo realizado en un año y seis meses de gobierno, y bueno, pues ese es el Armando Cabada que conocen y que han conocido siempre y que estará ahí debatiendo como hace dos años. ¿Para quién los tiempos serán suficientes para contestar los ataques y exponer el plan de trabajo? Somos muchos candidatos, va a estar algo limitado esto, el formato del debate no da tantas libertades, pero bueno, pues fue lo que acordaron y yo me habré de sujetar obviamente al formato. ¿Y aquí cómo se espera en cuanto a resultados? ¿Subir las preferencias? Miren, yo traigo la expectativa de tratar de subir unos 10 puntos más de donde andamos, que andamos muy bien, hay una gran diferencia entre nosotros y el segundo lugar, pero como les he dicho siempre, las encuestas son la fotografía del momento y no me habré de confiar en eso, nosotros estamos trabajando todos los días como si fuéramos en último lugar.